¿Qué onda, Kawamas? ¿Cómo están? Les saluda Visel y nos encontramos aquí con el que podría ser, por lo menos hasta la fecha, el último review de un especial de One Piece. El día de hoy les traemos One Piece Heart of Gold. No confundir con las versiones de Pokémon Heart of Gold y Soul Silver. Esta es de One Piece y vamos a hablar de este especial de televisión que tenemos unos comentarios ahí bastante encontrados. Si digo, tenemos porque ya saben que como siempre me acompaña aquí el buen Thunder. ¿Qué tal, Thunder? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Visel? ¿Qué más? ¿Qué tal, Nakamas? Pues sí, Visel, aquí andamos bien. Andamos listos porque este podría ser el fin de esta sección que ha durado dos años. Visel, que ya nos lleva acompañados dos años. Casi mensualmente solían salir estos videos. Así que pues nada, vamos a darle con todo al último especial que tenemos aquí. Y pues luego veremos con qué reemplazamos esta sección. Obviamente, como dijiste, si sale una buena película acá de One Piece o si sale algún especial medio interesante, lo vamos a traer enseguida. Pero con este nos despedimos por ahora, Nakamas. Así que vamos a iniciar de una vez. Pero pues tenemos los datos pertinentes que el buen Visel siempre nos trae. ¿Qué tal? Claro, ok, pues Heart of Gold, One Piece Heart of Gold. Este es el undécimo, que creo que es el onceavo, episodio especial de televisión de One Piece. Este fue dirigido por Tatsuya Nagamine. Creo que ya es un nombre bastante conocido dentro de One Piece. Lo esperaba. Y este especial es como una precuela. Es más bien como una, es un antes de One Piece Film Gold. Esta película que también ya le hicimos su reseña, así que pueden pasar a checarla también por aquí. Y este especial fue estrenado el 16 de julio de 2016. Este se encuentra situado entre el episodio 749 y 750 del anime, que si se van a esos episodios, perdón, pues son un relleno del anime, ¿no? Creo que aparece ahí el buen Barto. Entonces, pues es un especial, como les dije, que tiene relación con Film Gold. Pone que cronológicamente esto va antes que la película. Entonces, pues nos presentan un poco hasta del, me adelanto un poco del mismo Gil Tesoro, ¿no? Y de algunas cosas, personajes y cosas así. Oye, pero... Muy pocas referencias. Pero iba a decir, esto se ubica después de Esdere Rosa, ¿verdad? Eso, sí, sí, sí. O sea, dentro de la historia de la serie original, sí, esto va después de Esdere Rosa. De hecho, hasta lo comentan dentro de la... Vamos a llamarle película por cuestión de facilidad, ¿no? De esta película. Pasa después de Esdere Rosa y pasa antes de lo que pasa en Film Gold. De hecho, cuando lleguemos al final, pues van a ver que están súper conectadas. Así que, básicamente, esta película sucede antes de Film Gold. Justo antes. O sea, acaba esto y comienza Film Gold. Opiniones generales, Thunder, ¿qué tal que te pareció esta película, este Soul Silver? Soul Silver. No, mira, realmente no fue una película tan de mi agrado. No puedo decir que sea mala, pero la verdad siento que no me aportó nada en absoluto, ¿sabes? O sea, yo al menos no esperaba que me cuenten algo más de, pues como tú dices, es una precuela a la película a Film Gold. Entonces, yo no sé, esperaba algún tipo más de lore sobre tesoro, sobre cómo se fundó todo o alguna cosa extraña, ¿no? Más interesante, pero pues resultó ser una historia totalmente alterna de un secuaz del tesoro, ¿sabes? De un tipo allá que nomás es ahí que sirve a él y que él va cazando tesoros, ¿no? Que se llama Mad Treasure, ¿no? Es el villano de que es la historia de él y de una niña. Pues obviamente hay que añadir a estas películas, bueno, especiales, se le suelen añadir este tipo de personajes como extras, que suele ser siempre un niño y un adulto. Si te has dado cuenta, pues aquí también pasa lo mismo. Y pues aquí tenemos una niña y pues en sí todo se trata de ella y pues así de opiniones generales, no me aportó nada en absoluto. Algunas cosas del doblaje, que es cierto, acá nos vamos a comentar así brevemente el doblaje, porque pues comentar que recientemente surgió, bueno, salieron, mejor dicho, estas películas especiales, se agregaron el catálogo de Netflix junto al estreno del live action. Entonces también aprovechamos eso para traerles justo este que nos faltaba, ¿no? Pero sí, dice, no sé, una película que no me terminó de llamar la atención, pero tú, ¿tú qué opinas? No, trata de tener un poco de relación con algo que pasa con Nami en Film Gold. Ajá, y que se cuenta luego. Pero muy, sí, pero muy, muy, muy flojo, ¿no? Un detalle, un pequeño detalle antes de que comiences, de que comencemos, perdón, es que como les dije, este especial de televisión se estrena el 16 de julio de 2016, cuando Film Gold se estrenó una semana después, el 23 de julio del 2016. Entonces, pues me imagino que para aquel entonces haber visto este especial y ver esos como flashazos de cosas que iban a pasar más adelante y que terminara justo con Gil y Tesoro, pues a lo mejor sí fue un, sí hypeó a la gente, ¿no? Pero la decisión que hayamos dejado esta película tan al fondo es porque creo que hasta se nos olvidó. La dejamos muy atrás y luego la trazamos un poco más porque queríamos esperar el estreno que en Netflix para hablar un poco del doblaje también y pues verla en Full HD 4K, un link, mega plot, no fake, ¿no? Entonces, pues como les dije, bueno, a mí también una película muy, como que trató de hacer cosillas que no sé, pues no nos terminan de concluir, pero muy normal, un villano que hasta puedo decir aburrido y pues esta niña, este elemento de la niña, a mí hasta me cayó un poco mal esta niña, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita más a fondo de ella porque, ¿qué te parece donde si comienzas ahora sí que con el principio? Sí, mejor ya comencemos de una vez porque tenemos precisamente, pues la historia, esto inicia la historia con la historia de la niña, ¿no? Que es una niña toda random, que no sabemos nada de ella, pero que está ahí comiéndose un montón de cosas, ¿no? Está comiéndose un montón de cosas en un barco, analizamos un poco y vemos que, pues está con la marina y ella dice como que sí, que rico, pero algo le reclama a un marín de que no quiere algo, que quiere carne, una cosa rara, ¿no? Y después dice en voz alta como, qué bien que escapé de esos otros idiotas, pero ahora me toca estar encarcelada con estos otros tipos, ¿no? Y pues durante toda la película, de hecho, vamos a ver que es un recurso cómico, que esta niña como que dice las cosas que piensa y que no quiere que los demás sepan, pero las dice en voz alta y luego alguien le dice, oye, ¿sabes que te estamos escuchando, no? Y ella dice, ¿cómo? Se sorprende, ¿no? Pero bueno, entonces es básicamente eso, ¿no? La niña está ahí, toda la cuestión y, pues por alguna razón, los marines la secuestraron. Vemos ahí uno de los miembros del Cyberfall de Ichi Zero, que es este tipo que tiene la máscara roja. Vemos que él se está haciendo cargo de esta misión, ¿no? Y otros miembros de la marina, ¿no? Bueno, en eso ocurre Vizel un desvergue totalmente loco, porque aparecen los piratas de Matt Treasure a atacar a este barco de la marina. Entonces inicia ahí el ataque, empiezan a tirar bombas, empiezan a tirar todo, el Matt Treasure agarra como las cadenas que tiene él. Bueno, esa es su habilidad, sacar cadenas que, oye, se me hace algo chévere. De hecho, el diseño del villano a mí se me hace interesante. O sea, sí me gusta, pero ya después no tiene nada de profundidad el triste villano. Eso ya hablaremos luego. Y pues nada, ponen sus cadenas y todos van al ataque, ¿no? Todos sus subordinados ahí a full, full, full. Y pues ahí es cuando se empiezan a presentarnos los... Quiénes van a ser los antagonistas, ¿no? Bueno, ya vimos a Matt Treasure. También aparece este como usuario raro. No creo que es usuario, pero tiene como un gas que se aplica como un repelente. Y se vuelve invisible y vuelve invisible a los demás. Sí, es una habilidad de fruta del diablo. Ok, ok. Sí, él la menciona que es la fruta color color. Ah, vale. Y este tipo tiene el nombre de Psycho P. Me gusta en la versión, perdón, que me meto aquí, pero en japonés habla como en rimas. Como si estuviera rapeando. Que en el doblaje en español se pierde totalmente. Claro. Pero está divertido. Ok, es el buen Psycho P que pues tiene una habilidad curiosa que le permite a él camuflarse y a los demás también camuflarse. Entonces esto hace que pues puedan entrar, infiltrarse de manera más rápida dentro del barco este, ¿no? Y todo pues con el objetivo de secuestrar a esta niña básicamente. Porque al parecer ella conoce de algo, de un tesoro acá que todavía no sabemos qué onda, pero que es algo que toda la marina está buscando. Y este tipo, el Mad Treasure, le mandaron a buscar, ¿no es cierto? Entonces eso pasa. Y pues ya vemos a este tipo. Vemos también ya cómo está adentro el mismo Mad Treasure. Es un tipo con pelo rojo, con tatuaje, con un montón de mierdas, aretes y sus características cadenas. Y vemos también algo que pues nosotros que ya vimos la película Film Gold. Supongo que notaste también que está este mismo pendejo, el cabezón este. No me acuerdo cómo se llama. Yo también lo guardé en mis notas como el cabezón de Film Gold. ¿Te acuerdas de su nombre? Tiene el nombre de Tanaka. Ese güey. Bueno, ese güey también aparece. Y pues él es como que está vigilando que este tipo haga lo que el tesoro le ordenó, ¿no es cierto? Y también aparece una chica que está bebiendo, ¿no? Que es arquera. Entonces todos esos son la banda de este pendejo del Mad Treasure, básicamente. Y pues lo que sucede aquí es que hay una batalla entre este miembro del CP0 y el Mad Treasure. Donde se parten su madre, se están ahí peleando, ¿no es cierto? Y en eso la niña dice algo como, ah, pues sí, otra vez su chiste, ¿no? Como, voy a escapar o no sé qué. Y ellos dicen, oye, pero te estamos escuchando. Y la niña se va corriendo. Y al final como que la acorralan, ¿no es cierto? La acorralan y dicen, ah, vas a venir con nosotros. Y ella dice, no, esperen, yo tengo un plan. Y de repente llama a un bicho y dice, Elizabeth. Elizabeth. Y llama a un bicho acá, un lagarto, no sé, una iguana. Una lagartija aquí rara y pues cae ahí, se cae ahí y se va escapando, ¿no? Se va escapando esta niña. Y pues dice, ah, al fin me escapé. Y la arquera le quiere disparar. Pero el Mad Treasure le dice, no, dejemos que se escape así todo pendejo. La primera estupidez en la película, sí. Sí, la primera tontería. Y ya le dejan escapar. Y pues ya, eso es todo el inicio de la película. Y este tipo, el cabezón, el Tanaka, dicen, seguro fue buena idea que eso, dejar que eso ocurra. Y dicen, sí, no te preocupes, de todas maneras vamos a atraparla, dice el Mad Treasure. Y pues ya, de repente, vemos cómo la niña tiene mucha hambre subida en este bicho. Pero, curiosamente, usa su binocular y divisa nada más y nada menos que la tripulación de Luffy, dice el que están ahí. Y ella se quiere aprovechar de ellos. Sí, sí, de hecho mira por el, por su, esa cosa, su catalejos y mira a Luffy y a Chopper y a Uso pescando. Y luego enfoca a Luffy y dice, ah, ese tiene cara de tonto, lo voy a engañar. Entonces se acerca y se hace como la desmayada. Luffy la atrapa con esta caña de pescar, la suben junto con la lagartija esta. Y la niña se hace ahí como la desmayada, ¿no? Y todos como, ah, ¿qué onda con esta niña? ¿Qué vamos a hacer? Y la niña dice, ah, idiotas. Entonces saca un cuchillo de la espalda y agarra a Luffy de rehén, ¿no? Lo agarra del cuello y le pone el cuchillo en el cuello, ¿no? Y le dice, todos ustedes idiotas, denme de comer y ayúdenme a escapar. Si no, mato a su amigo. Y todos se quedan como, ah, XD, ¿no? Y Luffy y Usopp dice, agarraste, creo que agarraste al peor, ¿no? Y de repente la niña voltea a ver a Luffy y se está sacando un moco, ¿no? Está ahí dormido acá. Y le dice, sí, y le dice Luffy, si tienes tanta hambre, cómete esto. Y le arrima el moco, ¿no? Y le dice, cómetelo tú. Entonces de repente Sanji mira esto. Va a la cocina y sale con una pinche paella ahí bien deliciosa, ¿no? Esta cena me gustó mucho. Sí, sí, cómo le encanta hacerle arroz a los hambrientos. Es que yo creo que el arroz es de las cosas que en un solo plato te llena bastante porque es un buen carbohidrato. Le echa camarón ahí y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces se lo da y la niña se queda, oh, se lo empieza a comer. Y la lagartija esta hace como, grita, hace un gesto, algo así. Y el chopper dice, ah, sí, nos está agradeciendo. Y se queda la niña, ¿cómo le entiendes? Y dice, sí. Y ahí descubre que se llama Olga. Porque la lagartija esta le dice, gracias por alimentar a Olga. Y la niña se caga, ¿no? Entonces pues se queda la niña ahí comiendo. De repente Robin le mira un símbolo, un diseño raro que trae en su vestido. Y le dice, ah, tú eres de la isla Alquemí o Alquemí. Y dice, ah, ¿cómo supiste? Ya Robin nos explica que la isla esta de Alquemí, pues se identifican por este símbolo que es como unos, pues como un símbolo, como unas heces ahí entrelazadas, no sé qué. Y que en esta isla vivía, Robin nos empieza a contar la historia, ¿no? Que en esta isla vivía un tipo que se hacía llamar Miskina Asia, quien investigaba cómo refinar un metal, este, un cierto tipo de metal, que al final terminó convirtiéndose en lo que está tras él el Matt Treasure y la Marina, que es el oro puro. El oro puro, que es un material tan valioso que con él podrías comprar el mundo entero. El puro oro. Ajá, el puro oro. Entonces, pues, a mí al escuchar esto, obviamente se cagan y se le vuelven los ojos de Barry y todos esos y le dice a la niña, oye, este, vamos a por ese tesoro, ¿no? Y le dice, no, ¿cómo crees que te voy a decir, no? Entonces, al escuchar esto, de repente la niña voltea a ver al Chupas y ve que ella anda con ropa de, como de explorador, ¿no? Y voltea a ver al Frankie y dice, oye, ¿tú cuándo te cambiaste? Y dice, no, pues, este, si nos hablas de una aventura, tenemos que ir a buscar. Entonces, la niña voltea y todos ya están con ropa de exploradores, ¿no? Luffy, Nami, Robin, que hay que mencionar que esta película, este, me, como decirlo, sufre de mucho fanservice, tanto en cierto punto que llega a ser como innecesario, ¿no? De estos planos innecesarios a las nalgas de Robin, o este, por alguna razón Nami anda solamente en brasier, que se puede vestir como ella quiera, ¿no? Pero sabemos que aquí lo decidieron las personas. Pero, pues, bueno, ¿no? El fanservice va a ser algo constante en esta película, ¿no? Y, bueno, Nami se le acerca a la niña y le dice, mira, en nuestro barco tenemos a personas muy fuertes y le enseñan los carteles de todos. Y le dice, si atrapamos, si vamos por ese tesorón, ¿qué tal si no lo repartimos? 60, 40. Y así, pues, todos ganamos, ¿no? Y dice, ah, qué interesada eres. El chiste es que al final la convencen, porque la niña, pues, se quería aprovechar de ellos. De hecho, se vuelve a repetir este chiste en donde dice, ah, me voy a aprovechar. Voy a aprovechar de ellos para que me hagan conseguir el oro y luego los voy a engañar. Y Nami dice, si sabes que te estoy escuchando. Y es que, ah, qué pedo. Entonces, pues, bueno, se dirigen hacia la isla esta, pero Pincho Sob le pregunta, oye, ¿y qué? ¿Tienes un eternal pose o sabes a dónde ir o qué onda? Y dice, no, aquí tengo cómo llegar. Y les enseña un anillo que la niña trae en la mano, ¿no? Que trae desde el inicio. Justo en ese momento, cuando enseña el anillo, sin albur, Sanji, Zoro, Luffy y hasta el mismo Usopp reaccionan en chinga, así, a un lado en el mar, ¿no? Y ahí me gustó mucho que hasta el Usopp reaccionó, ¿no? Porque recordemos que esto es después de Dressrosa. Una vez Usopp despertó su haki de observación, ¿no? Eso. Entonces, los cuatro voltean con ojos rojos hacia el mar y detectan que un barco, el mismo barco que atacó a la marina, que estaba camuflajeado, se acerca a ellos. Y cuando se acercan, también Nami, aquí también estas conexiones con Film Gold, ¿no? En donde Nami, al ver a Matt Treasure, se caga. Y dice, oh, eres tú. Y nosotros como espectador les decimos, pues, ¿y qué, no? Entonces, pues ahí comienza un enfrentamiento entre la banda de Matt Treasure y los Moogies, en donde se empiezan a pelear por la niña, porque, pues, se la quieren robar. Y Luffy dice, pero, pues, ¿por qué te la quieres robar, no? Y le pregunta, pero ¿ustedes por qué quieren ir por el oro puro? El chiste de Luffy y la tripulación, pues, es nomás por la aventura, ¿no? Ya lo sabemos nosotros. Se empiezan a pelear por la niña, Matt Treasure lanza sus cadenas, se enrolla a la niña y justo antes de que se la robe, pues, Luffy toma el otro extremo y la empieza a jalar, ¿no? Sin ser consciente de que pueden hacer trizas a la niña que está entre las cadenas esas, ¿no? Pobre morro. De hecho, creo que es Chopper quien se los menciona, de que, no, van a lastimar a Olga, y se quedan como, ¿qué pedo? Y siguen jalando de todos modos. Entonces, la niña se empieza ahí a retorcer y Zoro, de quien menos lo esperaríamos, se le prende el foco y corta las cadenas de Matt Treasure con sus katanas, ¿no? Las corta y la niña sale volando y el anillo que trae la niña sale volando al mismo tiempo y este cae al mar. Y cae al mar y dice Zoro, oigan, pues ya, miren, el anillo se cayó al mar, ya no tenemos lo que quieren, ya vayanse a la chingada, ¿no? Y se queda Matt Treasure como, eh, qué pedo, ¿no? La niña se caga y dice, no, va a venir este, el, o Boomburi, creo que le llama. Sí, Boomburi. El Boomburi, ¿no? La niña grita algo porque se preocupa por no traer el anillo y dice, no, va a venir y nos va a atacar y no sé qué, y todos se quedan, ¿qué? Y empieza a, Boomburi, Boombiri se llama, perdón, Boomburi, así es. Claro, sí. Entonces empieza a temblar, este, y llega como un pinche pecesote allí gigante que empieza a tragarse absolutamente todo, ¿no? Y los barcos de, tanto de Matt Treasure como los de los Mugi se empiezan a hacer absorbidos por el pinche pescadote este. Nami le dice al Frankie que tienen que escapar, pero justo antes de eso, la niña le dice a Olga, le dice a Luffy, si quieres en serio conseguir el oro puro, tenemos que dejarnos tragar por el pez porque la isla en donde está, está aquí adentro de este pez. Y dice Luffy, ah, ¿en serio? Pues, ¿en serio? le dice. Entonces, pues, se dejan tragar y de una forma, pues, no sé, una deducción extraña por parte de Matt Treasure, a lo lejos, ¿por qué no escuchó esto que le dijo a la niña Luffy? O sea, él a lo lejos dice, le dice a su tripulación, jefe, vamos a escapar. Y dice, no, hay que dejarnos tragar. Y se quedan todos como, ¿qué? Porque sí. El chiste es que el pez termina comiéndose a ambos, Matt Treasure por alguna razón se convence de que tiene que ser tragado por el pecesote este, y, pues, entran y empieza una pequeña persecución, una escena de acción que te voy a dejar ahí, Tunder, en donde, pues, van entrando apenas al pez. Sí, o sea, el pez es una cosa tan colosal que los barcos no son nada, básicamente, ¿no? Y es como si pareciera que dentro de este pez hay ríos y ríos, pero, pues, pues, no sé, su saliva, tal vez, o qué sé yo. Entonces, pues, nada, lo que pasa aquí es que están los Moogies viendo qué pedo y se topan con una... ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? La... esta cosa. Pues, es la campanilla, se le llamamos nosotros. Sí, ajá, la campanilla. Entonces, se van a chocar contra la campanilla y dicen, ¿qué pedo, no? Ah, nos vamos a ir a la mierda, ¿no? Y Usob y todos se cagan y dicen, no, no podemos ir a hacer la campanilla y, pues, justo van a chocar y es el Luffy quien salva el día, ¿no? Porque activa su... su... gomo, gomo, no, Fusen y hace que, pues, que el barco nomás ya se vaya por un lado y no choque. Pero, pues, no alcanza a salvarse Luffy, no alcanza a agarrar la mano de Usob y se va cayendo ahí en el agua y, pues, sabemos que Luffy, pues, no puede nadar porque es un usuario. Entonces, pues, literalmente se fue a la mierda todo y el Matt Treasure se burla y todo. Y, pues, es aquí cuando la niña Olga es quien nos dice como... ¿Rifa? ¿Cómo? ¿Se rifa la niña ahí? Sí, se rifa porque dice, oye, ¿sabes qué? Luego me agradecerán, pero, pues, yo le voy a salvar a este pendejo. Y, pues, con el triste lagarto, este Elisa, creo que se llama, Simón, con este triste lagarto, salta y, pues, este lagarto es especial porque puede caminar en el agua. Así como Brook, de hecho hay un diálogo en el que dice Brook, ah, sí, yo también puedo hacer eso, ¿no es cierto? No, es que se me olvidó comentarlo, sí, pero es que cuando ven que se va acercando el pez, la lagartija, es al inicio, dice Chopper, pero, oh, está caminando en el agua. Y dice Brook, sí, yo también puedo hacerlo, es muy fácil, solo tienes que poner tu pie derecho enfrente antes de que el pie izquierdo se hunda. Lo cuenta como si fuera bien fácil, ¿no? Sí, y vemos que el Sanji quiere como ir a ayudar a Luffy y a la niña, pero Nami le dice, oye, no, espérate, y tú eres valioso aquí, o sea, tú eres fuerte aquí, o sea, ellos ya se la van a arreglar, ¿no? Aparte tenemos un gran problema aquí, dice Zoro, y pues es que al parecer están cayendo ya toda la tripulación en la mierda, o sea, ya... Se van a caer a la panza. Sí, están cayendo al estómago, que luego vamos a ver que este bicho como que tiene tres estómagos, y supongo que están cayendo al primero, ¿no? Y pues sí, o sea, tú, como tú mencionas, aquí en la caída hay demasiado fanservice, porque se enfoca a Nami en una posición bastante provocativa, ¿no? Sí, pero ni modo, así pasa. Entonces nada, ya todos se caen a la verga y el Luffy está jodido, ¿no? El Luffy está totalmente jodido, a lo que lo último que alcanza a ver es que una... Que es que la niña está llegando y lo va a salvar, ¿no? Y aquí se termina esta parte, y tenemos un salto a cuando el Luffy despierta, que despierta pues como en un tipo de isla rara, ¿no? Así como rara. Como una playa. Ajá, y él dice, pues qué, qué pedo, bueno, pero no se preocupa, ¿dónde está mi sombrero? Y pues lo tiene ahí, y ve por ahí, y ve que hay como esqueletos de algunas cosas y todo, y hay como agua, y se mete a esa agua y se quema la pata así, y pues parece ser que no es agua, porque a eso escucha que alguien llega y es la niña Olga, ¿no? Que le dice, oye, ¿cómo vas a meter tu triste pie ahí si son los jugos gástricos de este güey, ¿no? Te vas a disolver si es que intentas ir por ahí. Y bueno, le explica que ella fue quien le salvó y todo eso, y que pues está en deuda con ella y tanta cosa. Y Luffy nomás le dice que, que bueno, que gracias, ¿no? Que, que, que chido. Y pues ya, digamos que, que de aquí ella le empieza a explicar qué es este sitio, que es, esta es una isla que el, que este pendejo comió hace mucho tiempo. Es una isla que él tragó, y pues que por eso se ve así el estómago de este, de este, de este men, ¿no? A eso aparece un dinosaurio bien maquiavélico, bueno, varios dinosaurios maquiavélicos rojos a intentar chingarse a ellos dos. Pero Luffy los manda a la mierda, ¿no? Fácilmente. Y pues, eh, 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 Luffy y la niña se empiezan a comer a los dinosaurios, dice. Así nomás, porque la, porque la niña dice, oh, algo que siempre quise hacer aquí adentro era ver a qué saben estos dinosaurios. Y pues ya resulta que, que, perdón, que, que ya se los terminan comiendo y por fin, eh, la niña, eh, disfruta del sabor de esos tristes dinosaurios. Y pues ya quise. Deliciosos dinosaurios. Ajá, y ahí le empieza a contar un poco la historia de, de, de qué fue lo que pasó en profundidad, porque. Le, le, le cuenta que, bueno, ahí es cuando ella descubrimos que en realidad tiene doscientos años, dice. Ella lleva doscientos años en esa isla y todo eso, ¿no? Y, y que pues ella cuenta que, pues, gracias al anillo es que ella puede vivir, eh, durante tanto tiempo, ¿no? Y que tiene mucha experiencia y nos empieza a contar que su papá, ¿qué? No iba a decir que en realidad ella no, ella desconoce lo del anillo. Nada más dice que, pues, lleva doscientos años. Bueno, sí. Pero aquí no nos explica tanto. El mismo Luffy es el que dice, ¿cómo que doscientos años? Pero la niña no le explica en realidad, nomás le dice que, pues, le empieza a contar la historia, ¿no? Pero no le da la explicación. Vale, vale. Porque tiene tantos años. Entonces, lo que sí explica es que el monstruo vino, se chingó la isla y pues en esa isla era donde estaba su papá, que era un científico, el cual, eh, él investigaba sobre un montón de materiales y este tipo de cosas y pues él estaba desarrollando como un tipo de, de material así, súper importante, que era el oro infinito, ¿no? Entonces, después de tanto, tanto, junto a su madre, descubrieron cómo hacer el, el oro infinito. Pero así, un día... El oro puro. El oro puro, perdón. No sé qué, me estoy confundiendo. Sí, sí. Creo que con el azul infinito de Sanji. Bueno. Entonces, la madre de esta niña cayó muerta por los piratas que llegaron al enterarse de que este, este tesoro estaba aquí, ¿no es cierto? Y luego de esto le dio el anillo a la niña sin saber muy, muy bien por qué. Y ella lo alzó y dijo, ya no quiero esto. Y total, es cuando viene el triste monstruo y que reacciona ante esto y se come todo, dice, y pues ya. Se traga a la isla. Ajá, ya, y eso, eso es lo que nos cuenta la niña. Y... Sí. Y pues Luffy le dice que, que, que van a salir de ahí y le da la mano, ¿no? Y, y eso, y, y pues así de la nada aparece el maldito Matt Treasure y empieza una batalla aquí entre los Moogies, bueno, entre Luffy y este pendejo. Sí, llega el pinche Matt Treasure ahí en la isla y pues nos damos cuenta que tiene, tiene atrapados a todos, menos a Sanji, a Zoro y a Frankie. Frankie, ajá. Y otro detalle también interesante y, ajá, interesante es que Nami y Robin están vestidas con ropa distintas, como una especie de ropa de ropas como, no sé cómo decirlo, tipo como del Medio Oriente, como de la India, no sé. Entonces, eh, por alguna razón, Matt Treasure les dijo como que, ah, ustedes dos, cámbiense, ¿no? Y les puso esa ropa así como muy sensualona, ¿no? Entonces, pues están ahí todos y Luffy está como que, eh, regrésame a mis amigos. Entonces, este Matt Treasure lo amenaza con Nami en mano, diciéndole que si se mueve más, si se mueve un poco más, va a matarlos a todos, ¿no? Entonces, aquí yo digo, ¿qué no pinche? Luffy acaba de derrotar a un antiguo Chichibukai, o sea, ¿quién es Matt Treasure? ¿Quién es tu wey? Es mierda. Pero, pues, el Luffy, por cuestión de la trama, se deja atrapar, ¿no? Entonces, Matt Treasure tiene a todos atrapados con sus cadenas, que también cabe recalcar que él puede como dejarle cadenas a alguien y luego, pues, presionarlas, ¿no? Él a su voluntad. Entonces, atrapa a Luffy, se lleva a la niña, o sea, perdón, se lleva a la niña y atrapa a Luffy ahí en la playa con lo enredado de cadenas, ¿no? Y le dice, ah, en unas cuantas horas los jugos gástricos van a subir y te van a hacer mierda. Pues, se queda ahí el pinche Luffy, ¿no? Abandonado, la posilga. Lo deja allí, pero justo antes de que la marea suba, llega otro de estos dinosaurios que anteriormente Luffy se había comido junto a la niña Olga, ¿no? Llega uno de estos dinosaurios y se lo lleva en la boca y se lo lleva a unas pequeñas crías de dinosaurios que tiene el dinosaurio gigante por ahí, se lo avienta y ahí conocemos a un personaje, a un nuevo personaje que es un viejo que está disfrazado de Yoshi ahí, también de dinosaurio. Eso está divertido, ¿eh? Es una de las únicas escenas que me hicieron sacar una risa. Sí, está un señor ahí todo gordo, güero también, y cuando el dinosaurio está a punto de soltar a Luffy, este se libra de las cadenas dentro de la boca del dinosaurio y le pega un pisotona dentro de la boca al dinosaurio. Y salen todos corriendo, ¿no? O sea, ah, bueno, salen corriendo porque Luffy ve a los dinosaurios chiquitos y dice, uy, se ven deliciosos y todos salen corriendo y nomás se queda Luffy con esta persona disfrazada de dinosaurio y se quita el disfraz y pues es este viejo que les acabo de decir, ¿no? Que todavía aquí no sabemos quién es, pero les adelanto la sorpresa, pues es el papá de la niña, ¿no? Sí, mojo. Porque es el mismo, es igualito que el que vimos en los flashbacks. Después se alían, está gordo, y el viejo le explica a Luffy que él lleva 200 años encerrado allí y que solo ha estado comiendo carne porque pues se ha hecho pasar por una cría del dinosaurio este, ¿no? Y pues cuando le lleva comida, pues él se come la carne que le llevan y todo eso, ¿no? Entonces pues dice, bueno viejo, vamos a escapar tú y yo. Se van, llegan a la playa ahí de jugos gástricos y se encuentran con uno de estos lagartijos como el que trae la niña, de otro color nada más. Y el viejo empieza a hablar con la lagartija esta, empieza a hablar acá y Luffy se queda como, ¿puedes hablar con ellos viejo? Y dice, sí, llevo 200 años aquí y aprendí a hablar su lengua. Está bien bizarro. Entonces le dice, llega el viejo a un trato con la lagartija esta, ¿no? Y le dice, bueno mira, le dice a Luffy, me dice que si la haces, si le haces reír con una cara, nos va a dejar subirnos en él para cruzar el río. Y Luffy dice, bueno, entonces Luffy se estira la cara y hace pendejadas y la lagartija no se ríe, ¿no? Entonces dice el viejo, no, 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 lo estás haciendo mal. Primero tienes que impresionarla con una cara así como elegante, ¿no? Y después haces la cara que le va a dar risa. Entonces el viejo hace, se prepara y pone según él como cara de guapo y se empiezan a cagar de risa la lagartija y el Luffy, ¿no? Y dicen, ah, sí, ya ganaste viejo, sí, sí. Y el viejo se agüita porque es como, se estaba preparando para hacer la cara graciosa, ¿no? Y ellos se rieron de su cara, este, de señor guapo, ¿no? Chiste es que se suben a la lagartija. Es divertida esa parte, vamos a aceptarlo. Se suben a la lagartija y cruzan el pinche río este de jugos gástricos, ¿no? Pero de aquí nos movemos porque vemos qué es lo que está pasando con los Muggies. Que están siendo esclavizados por el Matt Treasure. Tienen a toda la tripulación, o sea, bueno, al Brook, a Chopper y a Usov, a Nami y a Robin. Los tienen ahí, este, como, pues, haciendo que el barco avance. O sea, están ahí como esclavos, ¿no? Mientras que Robin y Nami están ahí desnudas pegándole un tambor ahí. Desnudas. Bueno, o sea, con estas ropas, ¿no? Entonces, pues, bueno, llega Matt Treasure ahí, les dice como, a ver, pendejos, ¿qué están haciendo, no? Y ahí, apenas ahí, donde, apenas ahí, Matt Treasure mira a Nami y dice, ah, eres tú, Nami, eres la gata ladrona. Y es como, güey, ya la habías desnudado, o sea, y apenas te das cuenta. Entonces la ve y dice, ah, eres tú, la gata ladrona, ¿no? Y de repente Nami dice, ay, sí, tú eres Matt Treasure. Entonces tiene como este recuerdo que, esta subtrama que vimos en Film Gold de Nami con su amiga ladrona, pues, con quien se supone que Nami había sido traicionada, Matt Treasure aparece en Film Gold y vemos que él, pues, tuvo relación con ella y con Nami hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues, Nami se acuerda de todo esto, pero es irrelevante, es súper irrelevante porque ni lo mencionan, o sea, ya no vuelven a hablarlo. No, 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 que se supone que en Film Gold, yo pienso que ahí es en donde iba a ser la explicación, pero de todos modos queda bien, como, bien vaga aquí en este especial, ¿no? Pero, pues, bueno, pues ya, se quedan ahí platicando y nos movemos después de esto con Luffy y el viejo, que, pues, están avanzando en la lagartija, esta se empieza a cansar y se queda como que, no, ya no jalo acá. Entonces dice el viejo, oye, hay que descansar en una isla de estas, ¿no? Y Luffy dice, ah, Simón, y a lo lejos ven al Sony, que llevaban rato buscándolo. Entonces, pues, se acercan ahí, llegan al Sony y se encuentran con el tipo este, el Psycho Beat y con otros güeyes ahí y empiezan a pelear, ¿no? Sí, porque aparece lo que parece ser un clon de Zoro, Sanji y Frankie, o sea, los Moogies que faltaban, que no habían aparecido, pero, pues, resulta que nomás son tristes copias acá que este güey, el Sniper, ¿cómo se llama ese güey? El Psycho Pea, Psycho Pea. Ese güey, el Sniper, ese güey, ese güey que como que les puso color y, pues, les vistió de, 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 de la forma de ellos, ajá, de, de los Mugiwaras y como sabemos que Luffy es un pendejo, pues, como apenas se parecen, para él ya son ellos, ¿no? Entonces, tiene que pelear contra todas esas copias y, y son un montón, ¿no? De hecho, es curioso porque el de Sanji es como un tipo que es de la raza de los brazos largos, ¿no? Eso está raro. Ah, sí, 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 sí. Pero, pues, ahí están todos pendejos los tipos estos y ya Luffy los vence a todos y este, y este tipo les dice como, oh, diablos, he subestimado al, al, ah, no, falta algo más. Que es que el, que el tipo pendejo hace que el viejo este, que este viejo, o sea, sus secuaces se vuelvan como de la apariencia de este viejo y Luffy para reconocerlo dice, oye viejo, haz la cara graciosa y ya el viejo hace la cara graciosa y ya sabe a quién no tiene que pegarle y pues ya le hace un desmadre y este tipo, el pendejo este, les dice que, que, oh, los he subestimado, pero esto no es una derrota. Hasta luego voy a volver, algo así, ¿no? Y ya sabe. También, también un personaje bien pendejo, la verdad, este tipo. Sí. Bien debilucho, no tiene nada, nomás tiene esa habilidad de camuflarse. Pero, pues, bueno. Tiene una espada, pero, pues, en realidad no la usa. No hace nada, esa triste espada, ¿sabes? Entonces, pero, bueno, vemos cómo el barco de, de, de Mad Treasure está atravesando, bueno, que tiene ahí a Nami y a los demás y a, y a Olga y todos los esclavos. Están llegando, creo que es al segundo estómago o al primero, no sé, seguro, creo que es el segundo. Van llegando al segundo. Sí, es el segundo estómago. Y entonces, nada, empiezan ahí y encuentran como una ruina. Ah, no, perdón, es el último, es el último. Sí, es el tercero. Sí, porque ya, ya es donde está la, la, el oro puro, pues. Ok, ok, entonces ya es el último de los, de, de esto. Y ven que en la entrada de estas ruinas hay como un tipo de símbolos extraños acá, así como jeroglíficos y, pues, en Mad Treasure dice, oye, tú, Nico Robin, sí, tú, 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 tú sabes, tú eres arqueóloga, tú de seguro sabes leer esto, te obligo a leerlo, no sé qué, ¿no? Y, pues, ahí Robin lee lo que le dice ahí, que sinceramente no, no me acuerdo qué pingas dice, pues supongo que es el que inicia la trampa o algo así, o tú te acuerdas. Es como una especie, es como una especie de poema que al final termina diciendo que el que quiera el oro puro, este, pues, pues tendrá que meterse aquí a la cueva, ¿no? Y esta, esta nota, esta, 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 este, este escrito está firmado por el, por el viejo que se nos había dicho en el principio, el, el Asia, no sé qué cosa, ¿no? Que es el papá de la niña. Claro, sí, 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 está ahí abajo. Pero sí se me hace bien pendejo porque la Robin no hace nada, o sea, no se defiende contra este güey, nosotros también están ahí medio pendejos, o sea. Sí, ¿sabes? Y no es como que traigan, o sea, son las, son las tristes cadenas del Matt Treasure, no son, no tienen Kairoseki, o sea, Nami, digo, perdón, no, 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 no. Robin pudo haber usado sus habilidades para escaparse o para escapar a, soltar a alguien más y no lo, y no lo hace. O sea, mira, me imagino que con Usobi, con Nami, que ellos sí puedan estar deshabilitados porque ellos no son muy fuertes dentro de la tripulación, pero el pinche Brook tiene unas habilidades muy buenas y, y Robin también es fuerte. Entonces, pues sí. O Chopper, que se hiciera el, 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 el Human Point ahí para romper las cadenas o algo. Claro, o sea, pero pues también es medio miedoso, pero claro, sí, pero sí, pues nada más, nada más. O sea, valiendo pito. Y pues ya, resulta que entran en este, en este tipo de ruina, ¿no? Entran aquí y se encuentran, Bissell, con un, eh, con un piano de, de viento, creo que se llama este instrumento, ¿no? Y en este piano resulta que también hay otro. Hay un puzzle ahí. Hay un puzzle, pero hay, hay un, así como un escrito igual que antes, que igual no recuerdo qué mierda dice, pero pues que es algo como que tienes que completar la, la prueba esta que es tocar toda la canción bien y se va a abrir la, como algo, ¿no? Puerta, la puerta, al siguiente nivel, sí. Exacto, se va a abrir, ¿no es cierto? Y pues ahí el Brook dice, oye, pues yo me la rifo, cabrón. Y pues el Brook, sabemos que es músico y pues que se la va a rifar, ¿no? Y el Matt Treasure le advierte de algo, de que todos sus Nakamas están ahí en la pocilga, pero que dice Brook que él es capaz de, de dar su vida por ellos, ¿no? Entonces, pues ya. Sí. Eh, para irnos rápido, pues el, el pinche Brook empieza a tocar la, la canción, va todo bien y hay una, una, o sea, una parte que está en la mierda, una parte de la partitura que no se ve porque está vieja y dice, no, ¿qué debería hacer aquí? Se me equivoco, todo se va a resetear y todos vamos a morir y se vería la mierda. Y la niña dice, espera, sígueme a mí, porque parece, parece ser que hay una, un tipo de, bueno, todo esto pasa mientras le tiran flechas, pasa mierdas. Pero los demás Moogies lo defienden, ¿no? Eh, sí. Pero esta niña le ayuda, le dice, yo me sé el final de la canción porque parece que ella la, la, la cantaba con su madre, ¿no? Entonces, eh, le empieza a cantar y el Brook ya sabe, eh, qué pedo, ¿no? Ya sabe, eh, descubre la melodía y empieza a, a, a tocarla y pues ya, por fin, después de, después de todo este caos, eh, el Brook logra como abrir unas escaleras que la lava se quita y aparecen unas escaleras que es donde, donde sigue el, el siguiente reto que ya me parece a mí que es el último. Pero antes de eso, nomás comentó esto, que es que aparecen ahora sí el mismísimo Sanji, Zoro ahí, con, no sé, no entendí que están como con unos metales ahí cargando. Están ahí como con, no sé qué será esa mierda, pero andan ahí con eso. Y Luffy les enfrenta y dice, no, tengo que saber que ellos son los reales y se dan los putazos y pues ya al final resulta que sí, que sí eran los, los verdaderos y pues ya dice, ya, qué chido, ¿no? Y también aparece Franky que dice, oigan, sí, ya, por fin te encontramos Luffy, vamos a revestir el, el, al, 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 al Downs and Sunny y tú, ustedes vayan ahí a salvar a los demás. Y ya, ya ahí pasamos a la última, creo que es la última prueba de esta pendeja aventura de, del tesoro. No, no, falta, falta otra, sí, porque aquí nos vamos con, nos vamos con los Moogies y aquí es una prueba muy, muy sencilla en donde llegan como a una, como una cueva en donde hay un, como una, la orilla de, 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 de una montaña y del otro lado hay una Diana que, que se tiene que golpear para que caiga un puente, pero pues debajo de donde se supone que está este puente hay lava, ¿no? Eso es lo que me quería referir ese rato. Entonces dicen, ah, no, ¿cómo le vamos a hacer para pegar la cosa que está ahí? Entonces Usopp dice, ah, pues yo me la rifo, ¿no? Y dice el matrecho, ah, pues aviéntate, güey. Y ya lo lanza y Usopp la, la, besa el, el target y dice, ah, impelada. Entonces tira una de sus bolas y pues no le da porque la, la, la lava que está debajo pues tira como unas corrientes de aire caliente que hace que, que pues la bola pierda su, su trayectoria, ¿no? Eh, entre eso, por alguna razón, random, Chopper está peleando con un Triceratops ahí. Sí, verde. Sí, este dinosaurio ahí. Un Triceratops Shiny ahí. Está el Chopper peleando con un dinosaurio para entretenerlo, para que Usopp pueda pegarle. Y el punto es de que Usopp se le ocurre de que, ah, voy a pegarle a una orilla para que tire aire y ya la verga y tira y le pega a la Diana, ¿no? Entonces Matrecho dice, órale, si te rifaste, papu. Entonces pues ya cae el puente y cruzan. Cruzan esta, esta madre, esta prueba está bien estúpida. Entonces pues bueno, cuando cruzan esta, este, este puente, vemos que, que se encuentran con otra habitación que tiene como una boca de un cocodrilo abierta y adentro una puerta que tiene un montón de cerraduras. Y dicen, pues supongo que tenemos que abrirla correcta con, con esta llave que está aquí, ¿no? Porque hay una llave ahí en medio de la habitación. Entonces Nami dice, pues a ver, y va Nami y mete la llave en uno de estos como 24 agujeros que hay. Y, y lo mete y le dan toque, ¿no? Y se mete. Y se electrocuta la, la, la pinche Nami ahí acá. ¡Bah! Y fanservice, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, la, la puerta, la boca del cocodrilo se empieza a cerrar. Entonces llega Chopper, llega Brook y llega Nusob y toman la, 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 la boca, ¿no? Del cocodrilo. Que yo dije, Chopper, te pudiste haber convertido en esa madre antes. Pero apenas lo hizo, ¿no? O para pelear contra el dinosaurio. El cito es de que, pues, cada vez que Nami mete la llave en una cerradura equivocada, empieza a ponerse más pesada la boca del cocodrilo, ¿no? El punto es de que los van a cerrar ahí. Y ya, o sea, en realidad nomás los encierra. No es como que se van a quedar sin aire, se estén ahogando, haya veneno. O sea, simplemente se van a quedar allí. Y hay como mucho espacio, ¿sabes? Pueden estar ahí y luego la pueden romper. El punto es de que, pues bueno, Nami empieza a meterlos en todo. Y no le atina. Y viene electrocutada la Nami, ahí viene electrónica acá. Y luego llega la Olga y le dice, a ver, yo lo intento. Y pues Olga llega, lo mete en una y también se electrocuta, ¿no? Y dice como, bueno, pues nomás queda una. Pero justo antes de que ya metan ahí la llave, llega Luffy, llegan los demás destruyendo ahí una pared. Y Luffy ve que están ahí atrapados estos güeyes y dice, no. Entonces lanza ahí un patazo y destruye al cocodrilo ese. La trampa esta la destruye. El viejo se encuentra con, bueno, haciendo inútil esta prueba, ¿no? Primero. Y luego llega el viejo, con el que anda Luffy, y se topa con su hija. Y dice, ah, papá, eres tú, ¿no? Entonces dice, sí, y voy a hacer algo, te veo después o algo así. Entonces el viejo baja una palanca que hace que se abra como un hoyo debajo de los mugis de la niña. Y los transporta a otro, a otra habitación. Y pues se queda el viejo con Matt Treasure y los demás ahí como, ¿qué hiciste, pinche viejo? Y dice el viejo este como que, no, pues este, voy a dejar escapar a mi hijo y que no sé qué. ¿A qué habitación llegan los mugis y la niña? Pues llegan a la habitación en donde se encuentra nada más y nada menos que el mismísimo oro puro. Ahí en una lámpara o algo así. Como en una, ajá, ahí como en un frasco de yogurt. Y ahí se lo encuentran, ¿no? ¿Qué? En un tarro. Sí, ahí en un frasco de mayonesa. Entonces se lo encuentran. Y Robin, pues, empieza a leer un diario que está ahí. Perdón. Este, Robin se encuentra en un diario. Me rompí, cabrón, es perdón. Tú dale, tú dale. A la verga. Entonces, pues están ahí. Y Robin se encuentra en un diario. Este, y lo empieza, lo empieza a leer. Y es el diario del viejo, del papá de la niña. En donde, pues, dice todo lo del oro puro, ¿no? Y ahí le cuenta, ahí la niña descubre que porque lleva 200 años viva. Y resulta que el oro puro, al estar en contacto con él, detiene el crecimiento de las personas. Y, pues, esto lo hizo porque la niña estaba enferma de algo que en aquel tiempo, pues, no había una cura. Entonces, el viejo le dio a la niña un anillo, el anillo que tenía la niña, con un pedacito de oro puro para que se mantuviera en la edad que tenía de 6 años. Y, pues, esto para encontrar una cura para la enfermedad que tenía la niña. Oye, pero el viejo pendejo nunca le dijo que estaba enferma ni nada. ¿Nomás le dio? No. La niña nunca supo nada. No, la niña nunca supo ni que estaba enferma, ni que su papá había hecho eso para ayudarla, ni nada, ¿no? O sea, simplemente se lo da y ya, ¿no? Y, pues, bueno, la niña se entera de esto y todos se quedan como que, oh, qué pedo, ¿no? Entonces, volvemos a ver qué está pasando con el viejo y el viejo, pues, activó ahí como el sistema de autodestrucción. Que todo buen sistema de lo que sea tiene que tener un método de autodestrucción, ¿no? Entonces, pues, lo explota todo y empieza a temblar y la niña de Olga les dice como, oh, no, mi papá ha activado el sistema de autodestrucción, ¿no? Hay que escapar de aquí. Entonces, salen todos corriendo, pero todo explota, de todos modos salen volando, ¿no? Salen tirados allá como en medio de la playa y se encuentran al mismísimo Matt Treasure que está ahí todo jodido también, ¿no? Pero este güey trae ya el oro puro ahí en la mano, ¿no? Y dice, ah, sí, al fin encontré el tesoro. Entonces, se lo pone en la panza y se lo amarra como con las mismas cadenas que él tiene, ¿no? Que, digo, pues, esto no te da fuerza ni nada. Nomás te... No, sí, cierto. Nomás te mantiene como en tu edad, ¿no? Pero no es que te dé fuerza. Ni regeneración ni nada, ¿no? No te puede regenerar, ¿no? Nomás, pues, el güey se la pone en el pecho nomás porque dice, ah, pues, para verme más facherito, ¿no? Y aquí comienza la batalla entre Luffy y el mismísimo Matt Treasure. Simón, y así en una batalla en la que Luffy agarra sus puños llenos de haki y este otro pendejo con sus cadenas empiezan ahí a darse ahí de putazos recios, ¿no? Con una animación al principio regular, normal, de putazos así casuales. Y en eso es interrumpido por la mismísima batalla del Zoro que está batallando contra Randoms y contra esta tipa, la... Naomi se llama. No lo mencionamos. Naomi, la del... La del... La arquera, básicamente, ¿no? Entonces, están ahí peleando y Zoro, pues, nada más le hace con las dos espadas aquí un ataque bien machino que, no sé, como que es... No la corta, es... Es una sola, es una sola que es el tigre, no sé qué, y de ahí con otra la corta la gorra y se desmaya, ¿no? Y por otro lado, Sanji, pasa que él le tiene envidia a este pendejo por tener este poder. Presagios del Red Suite. O sea, cosas bien locas aquí. Y pues ya termina destruyéndole las nalgas con un Hell Memories, ¿no? En eso también llega Franky, en esa mierda, porque todos estaban jodidos. Ajá, en el Franky, en el Iron Pirate, Shogun Master, no sé. Porque estaba llegando el ácido ahí a la mierda y se iban a quemar todos, ¿no? Pero llega el güey con el Sanji reforzado y dice, no, se preocupen, aquí estoy yo. Y en eso que el triste villano empieza con la... con su poder final, que pues no entendí qué pedo que se fusiona ahí con mil cadenas a la verga. No sé si es su despertar, no creo que lo sea, simplemente es como... Ahí su poder más fuerte en el que hace todo su cuerpo de cadenas, pues se empieza a pelear con Luffy, ¿no? Aquí sí tengo que admitir que en estos últimos golpes sí hay una animación bastante buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena, bastante frenética, en la que Luffy activa la tercera marcha. Y con un Elephant Gun le hace pija a todas las cadenas, al Matt Treasure se va a la pocilga y se termina la batalla. Así se termina la mierda. Y, pero, el Matt Treasure no se rinde porque él está ahí en los jugos gástricos, nadando y su tripulación. ¡Oiga, jefe, usted, su vida vale más que un pinche tesoro! ¡Venga acá con nosotros! Y el pendejo ahí todo loco dice, no, yo soy Matt Treasure, yo puedo, yo, yo... Y se ahoga y muere a la verga. Y con el tesoro así en la pocilga. Y pues ya después están los Moogies intentando escapar por ahí de toda la locura que está pasando. Y la niña comenta que la forma de salir es que le hagan vomitar al bicho este. Y pues Frankie usando el cudo basto. Y te dejo a ti para que comentes el final de esta mierda. Ah, ok. Pues bueno, escapan con el cudo basto. Eh, justo eso, ¿no? Pues lo hacen vomitar porque Luffy, del putasazo que le pega a Matt Treasure, lo estrella contra una pared. O sea, contra, pues la, consideramos que está adentro del pez, ¿no? Entonces pues esto lo hace vomitar y le dice la niña, pues sí, era que lo hiciéramos vomitar, pero tú te pasaste de lanza, ¿no? Entonces pues salen acá volando y salen con el cudo basto. Y pues ya, se escapan. Se escapan y el viejo le explica a la tripulación que el pescado este, el bumburi este que se los come, es como un pez que tiene como una bola de luz enfrente. Entonces le dice el viejo, ah, lo que ustedes no sabían, piche viejo no dice nada. Pero dice, ah, lo que ustedes no sabían es que toda la cosa que tiene brillosa el pescado ahí, eso es el oro puro también. Bien, entonces cuando, cuando se le cayó el anillo a la, a la niña en el mar, este pescado pues fue a comérselo porque él pues va atrás de todos los restos del oro que haya, ¿no? Y dice el viejo, pues como ya se comió el anillo, pues ya no, ya no le interesamos, entonces se va al pescado, ¿no? Y Nami se queda como que, no, allí va todo el oro. Y pues este pez se va y se va, ¿no? Entonces pues ya, este, llevan a la tripulación, la tripulación lleva al viejo y a la niña a una isla, los dejan ahí. Y le dice, no, pues, bueno, a tocar el tema de que la niña pues tiene 200 años y él también, porque, bueno, más, 206 años, el viejo no sé cuántos, ¿no? Y dice, pues sí, es que se enfermó de algo y no ha encontrado la cura. Y le dice, le pregunta al chopper, ¿y qué enfermedad tiene? Y ya le dice, no, pues chikunguya. No, no, le dice, le dice el viejo, ¿no? Tiene la fiebre del sur. Y el chopper se queda, ¿qué? Pero sí hace un montón que encontraron la cura para eso. Y se queda el señor, ¿cómo? Y el chupa saca ahí una jeringa y le dice a la niña, nomás es de que te ponga esta inyección. Y la niña dice, no, no me gustan las jeringas. Y sale corriendo y se acaba con un buen, bonito frame ahí del chopper detrás de la niña con la inyección, ¿no? Ahí se acaba la cosa. Corren los créditos y vemos cómo en los créditos nos van contando una pequeña historia de que la niña y el viejo, ahí en la aldea donde se quedan, crean una especie de poción, una pócima para rejuvenecerse. El viejo se la toma y vemos cómo el viejo se pone acá todo joven y guapo y mamado, ¿no? Entonces hasta la empiezan a vender ahí en la isla y se vuelven ricos, ¿no? Así es como cierra la historia de estos güeyes. Y ya como final, 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 vemos ahora sí ya el inicio de Film Gold, más o menos, en donde el viejo este del cabezón Tanaka llega con Gil Tesoro, que está ahí en un jacuzzi con la amiga esta de Nami, que no me acuerdo de su nombre, y le dice como, ah, señor, este Matt Treasure fracasó y perdió también la carta. Que aquí hay que mencionar que al mero principio, cuando están haciendo negociaciones Tanaka con Matt Treasure y los demás, le dice, bueno, mira, cuando atrapes a la niña, te doy este sobre. Adentro hay una Vibre Card para llegar a Gran Tesoro. Entonces, entre los putazos y demás, esta carta se pierde. Y vemos que... Y Nami dice... Sí, mira, aquí... Alguien le dice, perdón que te interrumpa, pero alguien le dice antes de los créditos, le dice como, ah, nos fuimos con las manos vacías, creo que eso usó. Y Nami dice, no, nos fuimos con las manos vacías. Miren lo que tengo aquí, tenemos una Vibre Card que nos dirige al Gran Tesoro, donde nos vamos a hacer ricos y vamos para allá. Y eso presagia la siguiente película. Y ahora sí ya pasa lo del final que estás comentando. Porque justo así comienza Film Gold, ¿no? De Nami, y nosotros nos preguntamos en Film Gold, ¿por qué pinche Nami trae una carta así bien random de eso, no? Y en realidad es porque, pues, aquí en Soul Silver nos cuentan que se la robó. Bueno, se la encuentra, ¿no? Después de todos los acontecimientos con Matt Treasure y demás, ¿no? Pues ya, aquí acaba la película. Con una... Está buena, es un buen final en donde nos introducen a Film Gold. Sí, porque está ahí la cara del tesoro y dice, ah, nosotros teníamos mucho oro para divertirnos, así que no pasa nada haber perdido ese tesoro. Y ya. Sí. Ahí acaba esta película, dice. ¿Conclusiones finales tuyas? Conclusiones finales antes de ya partir, Kawamas, es que, pues, es una película muy normal. Ni siquiera sabría cómo calificarla, simplemente, pues, es un complemento para Film Gold. Se pueden ver Film Gold sin haber visto esta y al revés. Totalmente. Pues, es una película normal. O sea, no sé. No resalta en lo absoluto. Simplemente algo, una pequeña cosa sobre el doblaje, que no comentamos nada. Pues, es que aquí vemos... Yo no había escuchado, fíjate, la voz de Desire González, o Desire, no sé cómo se pronuncia, que es la nueva voz de Luffy, que aquí es en donde, pues, también aparece. Y quien no conoce... Quien conoce a Desire o Desire, no sé cómo se pronuncia González, ella también le da voz a Agretsuko, un español latino. A quienes sean fanáticos de Agretsuko, yo soy uno. Pues, van a encontrar esa similitud en las voces, ¿no? Entonces, pues, me medio suena raro, pero, pues, ya Luffy, para mí Luffy no tiene una voz. Esta es como su voz más masculina, de hecho. Como más de muchacho. Oye, qué raro. Me parece. Yo no me fijé y ni lo noté a la verga. O sea, sí noté, dije, este Luffy, escucho un poco raro, pero pensé que Mireia Mendoza le había cambiado la actuación, o había como ya, conforme habían pasado tanto tiempo, dije, ok, ya es una propuesta distinta, pero no noté que era otra voz, ¿sabes? Entonces, wow, interesante. Le queda bien, le queda bien, sí. Le queda bien. Podría decir que sí. Sí. Bueno, en cuanto a mí... Entonces, ¿qué tal? Sí, en cuanto a mí, pues, como te digo, una película que no me aportó nada, que no la volvería a ver, y que yo más bien lo que hubiera hecho es una película mucho más corta, una especial mucho más corta de, qué sé yo, 40 minutos en los que sí aparece la niña y tal, y tal vez enfoque un poco más en hypearte lo que va a ser la otra película, pero pues esto resulta siendo más una historia totalmente aparte, por lo que, pues, diré una película más del montón, la verdad. Tristemente, porque yo sí me esperaba algo mejor, pero animo, así pasa. Y con Heart of Gold cerramos las reviews de películas y especiales aquí en Los Piratas de Chucho. Esperamos que lo hayan disfrutado, y, pues, a checar si nos hace falta algún especial. Que no sean esos viejitos de los moogies jugando béisbol, o jugando ahí póker, pues esas no, ¿no? Sí. Pero si nos hizo falta alguna, que ustedes buenos atentos allá a Los Piratas de Chucho, pues, coméntenos cuáles son esas especiales, o mira, fíjate, que nos digan a cuál le gustaría que le hiciéramos una reseña, que no lo hayamos hecho. Es buena idea. También lo podríamos tener a consideración. Eso mismo. Así que, pues, ahora sí creo que ya no tenemos nada más que decir. No, nada más que, pues, gracias por andar por acá, revisen el contenido y estén atentos a los mil subs. Uy, sí, sí. Eso mismo, Camas, ya casi llegamos a los mil subs. Si es que no, para cuando se sube esto, ya hayamos llegado, que lo dudo. Pero estamos a nada, así que muchas gracias a todos y esperen cosas nuevas cuando lleguemos a esa cifra. Adiós, Nakamas. Cuídense. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Bye.